El accidente aéreo de Etiopián-Airlines el domingo, en el que murieron 149 pasajeros y ocho tripulantes, ha hecho saltar todas las alertas en Wall Street. Los inversores castigaron con dureza a Boeing tras conocerse que el modelo siniestrado de este fabricante, un 737 MAX 8, es exactamente el mismo en el que perdieron la vida los 189 pasajeros de la aerolínea Lyon Air el pasado mes de octubre. Ese último accidente se produjo en Yakarta, Indonesia, y la investigación aún no ha llegado a ninguna conclusión final sobre la causa de aquel desastre. Las acciones de la firma registraron una caída cercana al 12% y una pérdida de capitalización de más de US millones en el momento de apertura de Wall Street este lunes, la mayor bajada en casi dos décadas. Los dos accidentes en menos de cinco meses del 737 MAX 8 desataron las dudas sobre la seguridad de este tipo de aeronave, pese a que no se ha establecido una relación entre ambos sucesos. La empresa ha descrito la serie MAX como el avión más vendido, con más de pedidos realizados hasta julio de 2018 a 99 clientes en todo el mundo. En un comunicado hecho público este lunes, la firma con sede en Chicago recordó que la investigación sobre el accidente de Etiopía en Aireline se encuentra en sus primeras etapas. Los responsables de la compañía creen que no hay necesidad de emitir nuevas directrices para los operadores de sus aviones 737 MAX 8 en base a la información que tiene hasta el momento. La seguridad es nuestra prioridad número uno y estamos adoptando medidas para entender completamente todos los aspectos de este accidente, dijo un portavoz de Boeing. Etiopía-Nairlines, la aerolínea que operó el último vuelo siniestrado y considerada como la empresa aérea líder de África, anunció que dejaría de utilizar los aviones de ese modelo hasta nuevo aviso. Los vuelos con este modelo se reanudarán después de confirmar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad, dijo la Administración de Aviación Civil de China en un comunicado.